Música Oye como bailan eh Que bárbaros, que bárbaros Por eso nos gusta venir por estos grupos porque aquí si bailan Y no como a mi pueblo que nomas se quedan parados viendo A ver si mueven un suero con placas del estado de México MCN 7940 Por favor un suero blanco Si es un suero, si, suero blanco Un suero 2 Vamos a seguir adelante señores Muy contentos y agradecidos Vamos a agradecer al amigo Aguilar el pinche remedio que nos dio No que no funciona Vamos a poner ahorita la música de Remix al amigo Aguilar que está por ahí El señor quiso las servitas Vamos a seguir adelante ya nos están solicitando de la música Norteña ahorita complacemos al amigo con los caminos de Michoacán Vamos a bailar mientras tanto señores Un tema de nuevo que se llama Es la música de los panellas Sí señor, bailamos Venga se llenó Se llenó Se llenó Se llenó Se llenó Se llenó Perdóname Con ritmo y sabores Todos bailando Todos gozando Este es el estipio El sabor del sonido de su amor Como duele Vámonos Este adiós que provoque Yo sin creer Que iba a perder Es Aguilar Y a mí en el Raymex Duele Ya no tenerte entre mis brazos Es soledad Y se ponga en la lluvia de los gilieros Estos senos que me atacan No te confundas Estás en la frecuencia musical del sonido innovador Ya llegó el chichir ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te escondes? Vamos a bailar Nadie puede contar Para Iván Y mi amiga Leslie Que me quieren borrachar ¿Estás viendo que niños de sueño? Vamos a bailar Sonido Innovador ¿No que no? Como duele Ya no tenerte entre mis brazos En soledad Ándale ¿Qué debo pagar? Y es tu celo que me atacan Siene que largar Siene que largar ¿Sabes? Este sonido innovador Tal vez no te vuelva Esa noche A ver Perdóname Todo Lo que pasó Perdóname Todo va a durar un lugar Perdóname Perdóname Sonido Innovador Con tanto dolor Hay amor Sonido Innovador Cumbia 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 Vámonos Vámonos Ya se vino a reportar el chuchire Son los baños Y ahí De les De les Báilale 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 Vamos Perdóname Cumbia 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 Cumbia